Continuamos con Saber y Sabor. Me toca darle la palabra a Álvaro. ¿Qué opinás de lo que estamos hablando? Si presentar esta noche a empresarios que están apostando y siguen invirtiendo en una situación de la Argentina que es permanentemente cambiante, difícil y cada vez da peores noticias. Y la verdad que sí, objetivamente las noticias no son positivas. Yo creo que hoy el ánimo del argentino, desde el 12 de octubre, todos tienen esa sensación de para qué vuelve el cuco que nos ha cedido desde el 2011, con los saqueos del 2013 y con la degradación de toda una sociedad hasta el 2015. Nació una esperanza que no fue, con lo cual hay un dolor también de una esperanza que no fue. Pero vos ves empresarios como Gerardo, como Saltapor, y empezás a entender que las crisis también son oportunidades. Y lo que hace Mercedes es que pelea todos los días en lo que cree. Y eso es buenísimo que nosotros interpretemos eso los más jóvenes y que digamos, bueno, si Gerardo tiene razón y es el momento exacto de hacer una inversión. Una sociedad, Sergio, cambia la composición de ricos cuando hay crisis. Vos imagínate en Suiza, mientras todo transcurre de la misma forma, seguramente no se cambia la composición de los millonarios de las empresas exitosas. Hoy es una oportunidad para el que tenga el coraje de verla y tomar esta decisión en un momento muy complicado. Fijate las acciones de Citibank en el momento de la crisis subprime. Valían casi 60 dólares y llegaron a valer 97 centavos de dólar. Pero en los pocos días valían 5 dólares. Ese quintuplicó su fortuna en 5 días. ¿No estamos acaso quizás en una situación como esa? Si te haces esa pregunta y es positivo, quizás mañana tenés una oportunidad. ¿En el mundo de la economía real o en el mundo de las finanzas enorme? Así es, es verdad. ¿Y vos cuál es la visión que tenés con este nuevo tipo de construcción que no es tan nuevo y aparte es tradicional? Sí, bueno, primero sí, creo que si hoy ya es un tipo de construcción tradicional, está totalmente convalidada como tal y aceptada. Este, digamos, creo que viene demostrando ya desde hace años. Los primeros visionarios son los del exterior, después nos cae a nosotros siempre un poquito más tarde la ficha. Este, en Buenos Aires antes, nosotros somos más conservadores, somos más miedosos a las horas de adaptarnos, pero conozco, conozco bastante del tipo de construcción y la verdad que a mí me parece fabulosa, ¿no? Para lo que recién se engancha, estamos hablando de la construcción en seco. Creo que tiene muchas ventajas. Hoy, la ventaja de la velocidad a la hora de terminar una obra, creo que tanto si lo haces para el comercio, donde podés empezar a arrancar con tu negocio mucho antes, como para una renta, si querés hacer algo para alquilarlo y tener tu renta, o para dejar de pagar una renta y tener tu vivienda lo antes posible, eso es una ventaja que hoy, como están las cosas y los negocios que vienen tan trabados y tan lentos, creo que es una ventaja muy competitiva. Después, con todo el tema de la eficiencia energética, la instalación acústica, térmica, creo que desde lo técnico no hay mucho para discutirle, ¿no? Está aprobado y está aprobado en todos los países desarrollados, aunque tiene la misma durabilidad que la construcción con mampostería. Yo soy una gran defensora de todos estos cambios, donde hay que aceptar la tecnología, hay que darle la bienvenida, porque está aprobado. O sea, no es que nosotros estamos descubriendo la pólvora, sino que si vos te vas a Estados Unidos, a Canadá, lugares donde además tenés temperaturas extremas y demás, y son la forma constructiva que se elige, ¿no? Sí, además se la pudo ver hace más de 20 años. Sí, mucho más, mucho más. En cuanto al tema de, para los lugares sísmicos, se adecua perfectamente, así que... Bueno, yo supongo, no soy ingeniero, pero supongo que inclusive debe tener una solitud mucho menor por las características de la construcción ante el sismo, ¿no? Sí, por supuesto. Es una construcción liviana y tiene una estructura... Esa es una de las otras grandes ventajas que tiene, que al ser todo, o sea, básicamente la estructura en su totalidad es metálica, entonces en su totalidad aporta a absorber los esfuerzos del sismo. Ahora, si me permitís, yo quería engancharme un poquito con el comentario que hizo Álvaro de apostar en los momentos de crisis. Yo creo que los empresarios en las épocas de crisis generalmente, las crisis nos paralizan, nos atemorizan y no nos dejan pensar con claridad. Y yo creo que cualquier crisis es una buena oportunidad para lograr buenos resultados. Es decir, hay que prepararse en las épocas de crisis para cuando vienen las épocas mejores, tener la capacidad productiva disponible, tener la gente capacitada, tener los equipos de venta entrenados y de esa forma te volvés más competitivo que el resto, digamos. Entonces, estoy absolutamente de acuerdo con vos de que toda crisis es una gran oportunidad para apostar al futuro y creo que eso es lo que hacemos algunos que en este país todavía fundamentalmente creemos en nuestras propias condiciones. razón por la cual hacemos alguna, o apostamos en algunos momentos que parecerían que la lógica indicaría que no habría que hacerlo. Con respecto al tema del steel framing, es tal cual, como dice Mercedes, son sistemas que están probados en el mundo hace muchísimas décadas. Nosotros tenemos la suerte de incursionar en el ámbito del steel hace más de 20 años. Nosotros, la primera casa que hicimos en Salta fue en el año 99, es decir, que hoy tendría exactamente 20 años. Y el resultado fue excelente, o sea, en aquellos años el 70% de los insumos que formaban parte de estos sistemas eran todos importados. Entonces, bueno, al ser importados, siempre con los vaivenes del dólar, la injerencia que tenía el dólar en cuanto a la conformación del precio final, hacía que el sistema sea poco competitivo en aquellas épocas. Pero después las variantes se fueron acomodando, la industria nacional también, la industria nacional apostó en años difíciles a este sistema y hoy te diría que el 95% de los insumos son de origen nacional. Entonces, por eso es que hoy son sistemas absolutamente competitivos. Yo te interrumpí cuando vos estás hablando de la máquina. Bueno, tratá de explicarnos, por favor, cómo es el sistema de la estructura. Creo que son perfiles de acero galvanizado. Eso, vos los comercializabas a esos productos, a esos perfiles, los utilizabas para tus propias construcciones, pero ahora trajiste una máquina que es una máquina de producción continua que conforma perfiles y ahora tiene la producción en Salta de esos perfiles. Continuamos, hablamos un poquito de eso. Exactamente, es así. O sea, la estructura principal del sistema constructivo está conformado por perfiles galvanizados. Estos perfiles galvanizados nosotros los comprábamos en distintas conformadoras que hay en la Argentina, ya sea que radicadas en Buenos Aires, en Córdoba o algunas veces en Rosario, con lo cual teníamos que absorber todo el costo improductivo y el costo falso del flete porque no nos permitía optimizar el 100% del rendimiento de los fletes por transportar perfiles conformados, uno transporta mucho volumen de aire, digamos. Entonces, después de haber hecho un exhaustivo análisis de costos, que fue muy llamativa cómo se dio esta inversión, nosotros empezamos con la idea en el año 2017 con un tipo de país determinado, viajamos a visitar los posibles proveedores para comprar esta conformadora a mediados del año 2018, otro país distinto, y terminamos importando la máquina en el mes de mayo de este año, abril-mayo de este año, con otra realidad absolutamente distinta. Pero sin embargo, eso no nos amilanó, la máquina está en salta, va a estar operada por mano de obra local, vamos a aportar a impuestos locales, que yo creo que eso es otro de los espíritus que tenemos que tener, sobre todo los empresarios salteños, y nos va a dar una gran rapidez de respuesta para nuestros clientes. O sea, vas a poder proveerle a tu cliente el mismo producto que venía con flete... Exactamente, lo que nosotros antes comprábamos conformado, lo vamos a conformar nosotros localmente, con lo cual vamos a poder optimizar tremendamente el scrap, o sea, no va a haber prácticamente desperdicio, lo que nos va a ayudar a mejorar también lo que es el tema del precio de la obra terminada, y fundamentalmente lo que nos va a posibilitar es disminuir considerablemente los tiempos de provisión de los perfiles que es la materia prima básica del sistema. Bueno, podemos decir que en los próximos 15 días, la conformadora va a estar funcionando en el Parque Industrial de Salta, y vuelvo a repetir, y no me canso de decirlo, con mano de obra capacitada y de gente de Salta.